Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de San Icasio. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario de la Junta, que fue convocado en tiempo y forma con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2016. Bien, todos los señores concejales tienen una copia del acta. ¿Alguna intervención sobre este punto? El señor portavoz de Ulec, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Feliz año a todos, que es el comienzo al curso político también en San Icasio en el 2017. Hacer dos observaciones. En la página 3 se menciona a un ruego presentado por mi compañero Antonio Almagro respecto a la petición de acondicionar el gimnasio que hay en el paseo de Paquita Gallego. Decir que a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada respecto a esta petición. Y en cuanto a la página 4, ante una pregunta que decíamos y dirigíamos al presidente de la Junta de Distrito, que además es concejal de Cultura, que por qué no había habido festejo taurino en San Icasio, porque era obligación de la concesionaria y lo hubo el año pasado y no lo ha habido en este, se nos contesta que se nos responderá por escrito y todavía estamos esperando la contestación por escrito. Nada, gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, a esta última pregunta le contestaré en el punto correspondiente. Bien, pues entonces, si no hay alguna intervención más, procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Abstención? ¿Abstención? ¿Dos abstenciones? ¿Vos en contra? ¿Vos en contra? Les comento a los señores concejales que la hoja que le hemos repartido está un poco incompleta y hemos incorporado dos eventos más que se van a dar en el Saramago. El viernes 27 de enero, es decir, este viernes a las 8 en el Mont León, organizado por la compañía Zircler o Trash Loquela, hay una actividad que se titula Nagare. El sábado 28, también en el Saramago, tendremos la final de la Silla de Oro de Cante Flamenco a las 8 de la tarde. El lunes 6 de febrero a las 10 de la mañana, en el Salón de Plenos de la Junta de Distrito, es decir, aquí, organizado por el Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento, habrá una jornada sobre tratamiento y forma de proceder con las abejas. El viernes 10 de febrero, a las 20 horas, en el Mont León, organizado por la compañía Morfeo Teatro, habrá una representación, el Retablo de las Maravillas. Y el viernes 24 de febrero, a las 8 de la tarde, a las 20 horas, habrá una obra de teatro titulada Invencible, en el Saramago. Dejamos pendiente en este pleno la información relativa a los carnavales. La Junta Municipal de Distrito organizará fiestas de carnaval, como cada año, pero todavía no lo tenemos cerrado. Seguramente, como el siguiente pleno será antes de los carnavales, procederemos a la información. Bien. Pues si no hay ninguna intervención, pasamos al punto tercero. Moción de la señora concejala, doña Agostinho Cruz Jiménez, para la puesta en marcha de la vía verde entre Madrid y Alcorón y Leganés. Tiene la palabra la señora concejala, proponente. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Desde que se aprobara en el Parlamento una proposición no de ley en 2010 para desarrollar nuevas vías verdes, se viene intentando promover una que una al anillo verde ciclista de Madrid con la estación de Leganés Central, recuperando el trazado del antiguo ferrocarril militar. Esta es una reivindicación histórica de asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y ciclistas. Las asociaciones de vecinos remitieron un proyecto a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Defensa y el de Fomento. Y las entidades ecologistas han venido desarrollando propuestas para la adecuación de cada tramo. Entre ellas, cito, seguro que me dejo algunas, la Asociación de Vecinos de San Icasio, Aluche, Parque Europa y las Águilas, Ecologistas en Acción, Grupo Promotor del Corredor Ecológico del Sureste de Madrid, Plataforma Campamento Sí, Asociación de Amigos de los Caminos, Plataforma Salvemos la Casa de Campo, Colectivo en Bici de Madrid, etc. Han realizado numerosas iniciativas para reclamar la realización de este proyecto, reclamo al que cada vez se unen más entidades. Marchas nocturnas, paseos, actividades de limpieza y plantación en el recorrido, la última de ellas el pasado 7 de enero, para hacer realidad esta vía verde para uso peatonal y ciclista, algo que técnicamente es sencillo y de bajo coste económico, pero Coyuguso sería intenso al salir desde la propia capital madrileña, aportando múltiples beneficios al potenciar la reducción del uso del transporte motorizado, facilitar alternativas de ocio gratuito y saludable. Una reivindicación histórica que conocen la mayoría de los ediles de la corporación, habiendo participado buena parte en alguna de las marchas o actividades, y que muchos de los partidos también llevaban en su programa electoral en 2015. También en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés se recogía en esta legislatura en una moción aprobada por unanimidad hace 11 meses sobre movilidad sostenible que presentó el Grupo Municipal Leganemos. Es decir, que nuestro ayuntamiento debería estar ya impulsando este proyecto, pues se aprobó por unanimidad hace casi un año. Sin embargo, aún no ha empezado. Cuestión de voluntad política, puesto que los costes, como señalábamos, son bajos. Bajo coste, pero importantes beneficios sociales. Facilitar una movilidad interurbana más sostenible, uno de los objetivos que se aproban en la moción y uno de los objetivos que llevan todos los grupos en su programa municipal, mediante la conexión a pie o en bici en condiciones seguras entre los tres municipios, potenciando un ocio saludable y reduciendo gases de efecto invernadero. Del total del trayecto, actualmente, cuatro kilómetros no se pueden transitar porque forman parte de terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, espacio que las asociaciones pretenden destinar al uso de la ciudadanía, para lo cual han solicitado una reunión al Ministerio de Defensa. Recordemos que, al igual que el Ayuntamiento de Leganes, aprobó impulsar este proyecto, también cuenta con el apoyo teórico de otras administraciones. En las últimas semanas hemos tenido conocimiento de que el INVIED, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ha iniciado trámites para inmatricular la zona de Valdegrillos, que discurre entre nuestro término municipal y el de Alcorcón, dentro de los tramos que se reclaman para esta vía verde. Una parcela rústica de 33.500 metros cuadrados, en la moción aparecen los datos catastrales de la finca, nos tememos que esto sea un nuevo obstáculo para conseguir que la vía verde, que uno de los otros municipios, sea una realidad. Ante la falta de iniciativas reales de apoyo por parte del Ayuntamiento de Leganes, hasta ahora, ante la posibilidad de que este movimiento del INVIED genere nuevos obstáculos, y la pérdida de terreno municipal que supondría para Leganes, además, y dado que esta situación es reversible, según el artículo 207 de la ley hipotecaria, lo que se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito es que nuestro Ayuntamiento tome medidas al respecto e impulse en 2017 la puesta en marcha de esta vía verde con acciones reales, y para ello que adoptemos hoy los siguientes acuerdos. Primero, abrir una mesa de diálogo con las entidades ecologistas, vecinales y ciudadanas, que llevan años reivindicando el desarrollo de esta iniciativa y el resto de administraciones implicadas, Ayuntamiento de Alcorcón, de Madrid y Ministerio de Defensa, para ponerla en marcha en el presente año. Segundo, realizar las tareas de adecuación necesarias en el tramo de recorrido correspondiente al término municipal de Leganes. Creemos que, como decía, esto es algo que implica pocos costes, que es cuestión de voluntad política y que deberíamos ponerlo en marcha desde este Ayuntamiento. Tercero, iniciar el correspondiente expediente para corregir la inmatriculación por parte del Ministerio de Defensa, requiriendo al INVIED para que esgriman los títulos sobre los que va a ser la inmatriculación y reclamar la titularidad municipal de la parcela con referencia catastral a tenor del artículo 42.4 del Real Decreto Legislativo 7-2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Y cuarto, dar trasladado de la presente moción a las Administraciones citadas y a las asociaciones vecinales ecologistas. Muchas gracias. Bien, gracias, señor Cruz. ¿Intervenciones en este punto? ¿Alguien más? ¿Tiene la palabra? ¿Tiene la palabra el señor Edil? Nada, muy breve, simplemente para posicionar nuestro voto a favor. No podía ser de otra manera, puesto que esto es una iniciativa que llegó al principio de la legislatura, le ganemos dentro de un plan más amplio de movilidad. Hemos estado participando todos en las marchas. En la última en la que estuvimos recuerdo haber participado, por lo menos, en su tramo del trayecto, con Antonio, compañero Dulé. Es algo que cuesta muy poco dinero y que va a traer muchos beneficios a la ciudadanía. Intuyo que al final esta moción se quedará en el terreno de la propaganda, puesto que, igual que hicieron en la otra ocasión, pues en esta volverán a guardarlo en un cajón. Pero vaya, que sería un proyecto beneficioso para la ciudadanía y de muy bajo coste, esto no duda absolutamente nadie. Gracias, señor Unión. Sí, señor Llego. Primero, ¿te lo tengo? No. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahí va. Señor Llego. Muchas gracias, buenas tardes a todos los vecinos. La cuestión del Partido Popular es apoyar esta vía verde, que es utilizada por muchos vecinos de manera oficial o extraoficial, pero se está haciendo. Pero sí que tenemos dos preguntas para la señora que ha presentado la moción. Y es, en primer lugar, ha repetido en reiteradas ocasiones muy bajo coste. ¿Qué significa muy bajo coste? Y la segunda pregunta es, iniciar el correspondiente expediente para corregir la inmatriculación que va a hacer el Ministerio de Defensa en base a qué vamos a inmatricular o a recurrir a esta inmatriculación, sabiendo que la ley dice que para inmatricular un terreno hay que aportar un título de propiedad, tiene que haber un certificado administrativo y un informe favorable de los servicios jurídicos. Que eso, si existe o no existe, pues si no existiera, no podrían inmatricular a su nombre. Y si existe, en base a quién nos vamos a acoger para evitar esa inmatriculación. Un abrazo. Gracias, señor Diego. Señor Levant. Gracias, señor presidente. Bien, para posicionar nuestros votos favorables y un impo leganes a esta iniciativa, como bien ha recordado, el compañero de Leganemos, Fran Muñoz, ULEJ, ha participado en estas marchas reivindicativas. Lo incluíamos también en nuestro programa electoral y creemos que es una medida que sería positiva para los vecinos de Leganemos, que ya de hecho, de manera de facto, utilizan esta senda o esta vía, como lo queramos denominar. Quiero aprovechar también esta moción, esta interesante moción, para preguntar, no a la que presenta la moción, a la señora Cruz, sino al propio gobierno municipal, qué ha hecho ante esta reclamación o este intento por parte del Ministerio de Defensa. De inmatricular, es decir, de hacer propio un terreno que entendemos que no le corresponde al Ministerio de Defensa. Yo creo que no es la persona que presenta la moción la que tiene que dar esa respuesta, sino que la que tiene que dar las explicaciones es el Ministerio de Defensa y, en este caso, el gobierno municipal en tutela de los bienes públicos. Y, por otro lado, recordar la necesidad de proteger nuestras vías pecuarias. Y hay una que pasa precisamente por el barrio de San Icasio, y es una pena, igual que hay alguna por la zona del polígono de Pradovera, cómo están de abandonadas, en un estado realmente lamentable, cuando es patrimonio de todos los vecinos y de todos los españoles, esas vías pecuarias, que serían, como hablamos de esta vía, un lugar muy adecuado para que los ciudadanos vienen en bici, vienen en transporte a pie, puedan disfrutar de la naturaleza y poder conectarse sin medios que utilicen contaminantes. Estamos hablando de que sin coche ni motocicleta ni demás podamos comunicarnos entre diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. Nada, gracias. Bien, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, la verdad es que el proyecto es interesante, como tantos otros, y como bien ha dicho el señor Muñoz, que él teme que esto quede también como un brindis al sol. Bueno, la verdad es que yo lo veo bastante complejo, lo vemos muy complejo, de realizar en poco tiempo. Es verdad que se pueden iniciar los trámites. Pero hay que ser realistas. Como bien ha dicho la proponente en el punto primero, se trata de implicar a ayuntamientos como al Corpón, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Ganés. En fin, la cosa no es fácil. La cosa es fácil. Surgen dudas también. Como bien ha dicho el señor de Diego, surgen muchas dudas. Hay que, este tipo de iniciativas, hay que tenerlas muy claras. Porque después nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de tener que pagar la corporación que le toque lo que tenemos que pagar ahora por lo que ocurrió con el paseo de Paquita Gallego. En fin, esto no es gratis. Yo no digo que, porque yo personalmente desconozco la situación de este expediente. Lo desconozco. Y no sé en qué se basa la inmatriculación del Ministerio. Tampoco lo sé. Me imagino que aquí debemos implicar a los técnicos y a los profesionales jurídicos del Ayuntamiento de Ganés para investigar en qué situación están estas parcelas y a desentarlas. Esto de cara al proyecto. De cara a utilizar tal como están las vías, las vías pecuarias y las zonas de esparcimiento y las zonas verdes legales, decir que nosotros estamos haciendo lo que podemos. ¿Y por qué hacemos lo que podemos? Porque nosotros tenemos otras prioridades, siempre lo hemos dicho. No quiere decir que sean ni mejores ni peores que otras. Son nuestras prioridades, las del equipo de gobierno. Y os puedo decir que recientemente hemos rehabilitado los colegios de la Fortuna. El Gonzalo de Berceo y el Ginés de los Ríos. Mañana me han confirmado que empieza la rehabilitación de la escuela infantil Jeromí. Y a continuación queremos empezar las obras de rehabilitación del Víctor Pradera. Es decir, son actuaciones que requieren urgentemente nuestro trabajo. Y al cual desde luego vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos en primer lugar. De cara a esta moción, desde luego, por nuestra parte, no hay ningún impedimento. Pero si somos capaces, cuando sea, de poner en marcha esta vía verde, desde luego, bienvenido sea. Claro que sí, ¿quién se va a oponer a esto? Pero hay que ser realista que el proyecto es magnánimo, es grande, es enorme. Hasta el punto de que yo incluiría, incluiría también, un punto más. Un punto más en la parte propositiva. Dar traslado o exigir a la Comunidad de Madrid que tome medidas para poner en marcha esta iniciativa, esta moción. A la Comunidad de Madrid, a la Consejería del Medio Ambiente. Pero en líneas generales, en fin, nada que oponer. Simplemente que también temo, como bien ha sosgallado el señor Muñoz, que esto para evitar que no sea un simple brindis al sol, pues hay que empezar a trabajar despacito, poco a poco. Pero valoramos positivamente esta iniciativa. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Sí. Bueno, a ver, primero, para contestar al señor De Diego. Básicamente, las tareas que había que realizar, al menos en el término municipal de Leganés, que es básicamente limpieza, retirada de escombros, desbrozado, señalización. Apenas hay que hacer obra, por eso decimos que es de bajo coste. Las organizaciones ecologistas han ido haciendo proyectos técnicos para cada tramo. Se lo han enviado a la Comunidad de Madrid. Estoy segura de que les consta que los distintos proyectos, porque gobierna su partido la Comunidad de Madrid, han sido remitidos, y los costes son bastante reducidos. Entendemos que es una cuestión más de voluntad política que de coste económico. Y, por cierto, de la Comunidad de Madrid también ha habido iniciativas al respecto de apoyo. Distintos grupos que lo están promoviendo y apoyando. Por lo tanto, como decía al principio, hay una proposición no de ley aprobada en el Parlamento desde 2010 y ha habido distintos pronunciamientos de la Comunidad al respecto. También del Consorcio Regional de Transportes favorable. Otra cosa es que luego no haya voluntad política para ponerlo en marcha. También me consta que se ha hablado con los tres ayuntamientos implicados, el de Madrid, el de Alcorcón y el de Leganés. A mí me gustaría saber, como han comentado otros compañeros, qué es lo que ha hecho el ayuntamiento ante este movimiento del Ministerio de Defensa de inmatricular unos terrenos. Si tiene que ver precisamente con la apropiación no pagada aún, por lo que sea por parte de este ayuntamiento, de lo que eran los terrenos del Boulevard Paquita Vallego y que están reclamando en los juzgados. En cualquier caso, el ayuntamiento sí puede requerir y exigir que se presente el informe y los certificados de titularidad al INVI, en base a los cuales ha procedido a iniciar estos trámites. Nosotras no tenemos claro si es un bien de manial municipal no registrado o pertenecería a la cañada real. En cualquiera de los dos casos, creemos que o bien es un terreno que debería ser protegido o bien debería constar en el inventario municipal y que el ayuntamiento, en cualquiera de los dos casos, creemos que tiene que hacer estas acciones para simplemente tener conocimiento y defender lo que es una iniciativa a la que se ha sumado hace un año y que vienen reclamando distintas entidades desde hace años y, como decía, cuenta con el apoyo teórico de distintas administraciones. Lo que queremos conseguir es que ese apoyo teórico empiece a dar resultados en la práctica. Señor Martín de la Sierra, no es un proyecto inaccesible, no es un proyecto como las obras de la M30, ni mucho menos. Es una cosa bastante más abarcable. De hecho, lo que se pide en el acuerdo al Ayuntamiento de Leganes es bastante fácil, muy, muy fácil. No tengo ningún problema, además de invitar, como dice la moción, a sentarse en una mesa a la Comunidad de Madrid y darle traslado de que se aprueba esta moción en el Ayuntamiento de Leganes y del interés del Ayuntamiento de Leganes de impulsar iniciativa. Instemos a la Comunidad de Madrid a que también impulse el presupuesto y tome las medidas necesarias para poner en marcha esta vía verde. Pero, como decía, lo que se pide al Ayuntamiento de Leganes es muy sencillo. Abrir esa mesa de diálogo, dar traslado de la moción, iniciar los correspondientes expedientes para averiguar el tema de matriculación, en su caso revertirla por parte del Ministerio de Defensa, y realizar las tareas de adecuación en el tramo del recorrido correspondiente al término municipal de Leganes, que, como digo, son mayormente de desbroce, limpieza y señalización. Es algo bastante sencillo, no requiere un alto coste, lo que requiere es voluntad política. Entonces, vuelvo a insistir en que, bueno, aparte de señalar el apoyo a la moción, se tomen medidas, si se aprueba, se tomen medidas ya en este año en este sentido. Gracias. Gracias, señor. ¿Algún interés de más? Señor Diego. Muchas gracias. Bueno, solo reafirmar lo que había dicho antes, que nosotros estamos a favor de la moción y por lo tanto lo vamos a votar a favor. En cuanto a lo de poco coste, me ha quedado claro que era lo que hay que hacer y a la pregunta que le he hecho, dado que han presentado la moción y daban tanta información, supuse que ya tenía más información de la que ponía aquí, por eso le preguntaba si habían presentado la documentación o no. Me queda claro que, o entiendo que no la han tenido y que es el equipo de gobierno que tiene que pedir la documentación y que justifique al Ministerio de Defensa si es verdad que tiene la documentación para inmatricular esta finca o no. La pregunta era porque, dado que daban la información, daba por el hecho que a lo mejor teníais más información o no existía esa documentación del Ministerio de Defensa. Ahora, por otra cuestión. Por lo cual, es el equipo de gobierno que tiene que pedir la documentación y una vez que se pida, tomar la decisión de si hay que corregirla o no hay que corregirla o está en su derecho o no, y actuar una vez que tengamos la documentación. De hecho esto, reitero que vamos a votar a favor de la moción. Nada más. Gracias. Señor Diego. Señor, obviamente. La responsabilidad de que esta moción, esta iniciativa, no se convierta en un brindis al sol la tiene el propio equipo de gobierno, el señor Martín de la Sierra, no el empedrado. Esto se aprobó en un pleno hace ya 11 meses. ¿Qué ha hecho el gobierno al respecto? ¿Nos puede cifrar usted, decirnos cuándo se han unido con algún ayuntamiento que nos propone la Madrid para hablar de esta cuestión? ¿Qué reuniones han tenido, qué encuentros, qué iniciativas, qué intercambio de correos, qué intercambio de llamadas? Eso es lo que lo convierte en un brindis al sol o no. Pero no es cuestión de los proponentes ni del pleno en su conjunto, sino el que toma las decisiones. En este caso es el gobierno de la ciudad, que es el que tiene que tomar alguna medida concreta al respecto. Por otro lado, esta moción lleva registrada varios días y esperábamos, los aquí presentes, yo esperaba alguna información, alguna, relacionada con esta intención del Ministerio de Defensa de inventricular unos terrenos que podrían ser de nuestro propio municipio. Y por lo que usted ha dicho, o no se lo han dado, o no se ha preocupado por informarse, poner ninguna información, el ayuntamiento no sabe nada, es muy preocupante que varios días después de que se haya hecho esta petición formal de información, usted como presidente de la Junta de Instituto de San Icasio diga que habrá que preguntar a no sabemos muy bien quién o no sabemos muy bien qué ha dicho. Pero no ha contestado a si hay esa iniciativa o parte del Ministerio de Defensa, en qué se basa y qué va a hacer el Ayuntamiento de Toleranés para defender los intereses municipales si hay algún interés municipal en liza. Por lo tanto, más allá del voto de todos los grupos a favor de esta iniciativa, precisamente para que no se convierta en un business al sol y al final los vecinos aquí presentes obtengan algo en claro, nos gustaría oír del equipo de gobierno acciones concretas que se van a llevar que puedan ser responsabilidad del propio gobierno para que esto salga adelante y por otro lado, información concreta también y exhaustiva de qué es lo que está sucediendo con este intento de registrar a su nombre y por parte del Ministerio de Defensa unos terrenos del círculo perteneciente a Leganés o de su entorno que a día de hoy están en tige o en duda y no sabemos si está vinculado o no, porque tampoco nos da usted ninguna información con ese pago pendiente por sentencia de los juzgados que nos exige abonar la expropiación que se hizo de lo que es el actual virtual de Paquita Gallegos. Yo espero que su segunda intervención nos dé alguna explicación más, entendiendo que usted como presidente de la Junta de Institutos de San Icaso debería saber algo más de lo que ha dicho en su primer turno. Nada, gracias. Bien, este equipo de gobierno desde luego ha tomado iniciativas en este asunto y a mí me consta que está en contacto con el Ministerio, está pidiendo información sobre esta parcela y sobre las intenciones del Ministerio, pero no le puedo decir más si ha contestado o no ha contestado. Sé que están en ello desde la delegación de obras y medio ambiente, sé que están en ello y están esperando a recibir una información clara, fija y sin ambazos. Porque este equipo de gobierno tiene muy claro que la propelida que se cometió años atrás con el bulevar Paquita Gallegos no se puede volver a cometer. Todas las iniciativas que haga un equipo de gobierno responsable deben saber lo que hace. ¿Por qué? Porque al final se termina pagando y ahora nos encontramos en una situación bastante delicada que nos impide tener los recursos suficientes para hacer lo que dice la señora Cruz, desbrozar no sé cuántos kilómetros. Que en definitiva cuesta un dinero. Digo que cuesta un dinero aunque sea en manos de obra. Y esa mano de obra en este momento el equipo de gobierno prefiere utilizarla, desea utilizarla para otros menesteres que creemos que son más urgentes. Simplemente, que son más urgentes. Si tuviésemos nosotros a nuestros operarios sentaditos y cruzados de brazos, pues no tendríamos ningún problema en ir a desbrozar no sé cuántos kilómetros son. ¿Me podría decir cuántos? ¿10? ¿15? ¿Menos? ¿8? ¿7? ¿Algún kilómetro será, no? Claro. Bueno, pues estos operarios están haciendo y están realizando trabajos de rehabilitación, por cierto, muy eficaces, en otras áreas y en otros centros. Esta es la realidad. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? Está encima de la subida y esperando información. Como bien saben todos ustedes, las cosas de palacio, pues van despacio. Van despacio. Ahora mismo no les puedo dar más información. A lo mejor dentro de dos meses recibimos la información, empezamos a organizar esta mesa que pide la señora Cruz y podemos ofrecer más información. Pero en este momento es lo que hay. Bien. Pues si les parece, se va a cruzar la palabra para cerrar. Pues, ahora no sé si está abierto o cerrado. Está abierto. Simplemente volver a reiterar que esperamos que nos faciliten la información al respecto y se pongan en marcha para el tema de la matriculación y nos la faciliten al resto de diles en el menor breve plazo de tiempo posible y no como habitualmente, que nos dicen que sí, que nos van a facilitar la información y no nos llega, instar a que todos los grupos políticos y concejales de la corporación también nos pongamos a ello e impulsar la iniciativa en la medida de nuestras posibilidades y nuevamente volver a instar al presidente de la Junta de Distrito a que si se aprueba la moción y además se aprueba por unanimidad, que se impulse y se ponga en marcha. Y me da la sensación, señor Martín de la Sierra, que no sabe usted exactamente qué son tareas de debroce, porque quienes están rehabilitando edificios o colegios no son los mismos operarios que debrozan y en cualquier caso, ya le aseguro y puede usted contactar con entidades ecologistas, que creo que alguna está aquí presente, que las tareas son sencillas y son de bajo coste. No requiere un gran presupuesto y es perfectamente asumible. Con lo que nos gastamos en publicidad institucional, en poner un par de anuncios, seguramente le damos un impulso a la limpieza y al desbroce y con lo que nos gastamos en otras cosas, que seguramente tampoco sean tan prioritarias, terminamos el resto de trabajos que habría que hacer en el término municipal, que como digo, tenemos la suerte de que en el nuestro es precisamente donde menos grandes labores habría que hacer. Muchas gracias. Pues, pasamos a otra. ¿Otros a favor? Bien, pasamos al punto cuarto. No hemos recibido ningún ruego ni ninguna pregunta por escrito en el tiempo que nos fijamos. Así que... Señor Juan... Señor Muñoz Murillo, don Pacito. Muchas gracias. Queremos preguntar a coloción de las obras de derribo de la discoteca ideal. Hemos descubierto que en este ayuntamiento, en este pueblo, hay numerosos edificios que contienen amianto. Entre ellos, algunas escuelas infantiles, donde el amianto está a simple vista, cubriendo el porche que hay en el exterior del edificio de la escuela infantil Jerovín. Es una pregunta un tanto retórica, porque esa es la respuesta, pero le voy a preguntar al gobierno municipal si tienen previsto alguna medida para corregir esta situación y para evitar que los niños y las niñas de las escuelas infantiles corran riesgos innecesarios para su salud. Sobre todo, sabiendo que estas posibles enfermedades que generan amianto no las vamos a conocer ni hoy, ni el año que viene, ni dentro de diez años. Que van a salir dentro de muchos años y luego va a ser imposible establecer la relación. Entonces, como ya sé lo que me va a decir el gobierno municipal, y es que no tiene competencias, nosotros le recordamos que las leyes otorgan la salud pública a los ayuntamientos y que la salud pública, por supuesto, que es algo que tiene que interesar mucho a este gobierno. Entonces, ¿tienen prevista alguna medida para paliar, para solucionar, para corregir, para minimizar el problema del amianto en nuestro barrio? Señor, última. Gracias y buenas tardes, pero no se puede ser el retraso. Queríamos presentar el apartado de los sedentos nuevos. En los últimos plenos de la Junta de Distrito nos hemos encontrado con vecinas y vecinos que han asistido, llamados por las convocatorias en los portales, con la intención de comunicar a los representantes municipales incidencias o propuestas a tener en contra. Sin embargo, desde la presidencia de la Junta se han pedido estas intervenciones, prestando al pleno uno de los objetivos de este órgano de centralización que es facilitar la participación vecinal. Por eso, desde la intervención de vecinos, a través de mí, rogamos la siguiente cuestión. Que en todos los plenos de la Junta de Distrito de San Icasio se incorpore un punto al final del mismo intervenciones vecinales, donde se permita que los vecinos asistentes tomen la palabra y expongan sus comunicaciones a los representantes de la coordinación municipal de esta Junta de Distrito. Para que poste la charla. Bueno, pues, si le parece, le voy contestando. Bueno, así... Perdón, perdón. Sí, sí, perdón, perdón. Perdón. Sí, sí, perdón. Vamos a ver, señor Muga. Esta presidencia no ha aportado ni impedido ninguna intervención. Cumple el reglamento. Yo estoy asesorado por la secretaria. Cumple el reglamento. Ahora mismo me acaba de decir que ese punto que usted propone, que se incorpore en el primer orden del día, no se puede reponer. No lo digo yo, ¿no? No lo digo yo. Dice la secretaria que para eso está, para asesorarnos. Por otra parte, una vez que se levanta la sesión, evidentemente, claro que pueden hablar, y de hecho, así ha sido en ocasiones, y pueden intervenir, pero una vez que se ha levantado la sesión, no antes. Señor Muga, creo que esta es la respuesta. De todos modos, vamos, por mi parte no hay ningún impedimento de que los vecinos participen, ni muchísimo menos, pero el reglamento hay que cumplirlo. Si queremos, el reglamento se puede modificar. Pero que no hay ni animapresión, ni nada parecido por parte de esta presidencia, en absoluto, porque, entre otras cosas, esta presidenta no tiene nada que ocultar, ni ningún miedo a escuchar, y, por supuesto, a hablar. Yo considero que la presidencia puede incluir, aunque no sea formalizada, un apartado de intervenciones vecinales, aunque no, incluso levantada la sesión, como sucede en las sesiones plenarias en Plaza Mayor, donde se levanta la sesión e intervienen las asociaciones con las mociones que correspondan. Es decir, no hay ningún problema para ello. En cualquier caso, mi pregunta es que se ha contestado ya alguna vez la que ya hemos formulado en anteriores ocasiones y llegamos arrastrando de hace meses. ¿Por qué, siendo una obligación, según el pliego de condiciones, que rige la relación entre el Ayuntamiento de Albanés y la cubierta, que se organice festejo taurino y encierros en la fiesta patronal de San Micasio, este año, o mejor dicho, pasado, el 2016, no se celebraron y en cambio sí se celebraron en el 2015. Y por otro lado, menciono a usted en una de sus intervenciones que iban a comenzar de inmediato las obras en la Escuela Infantil Jeromín. Nos gustaría que nos detallaran en qué van a consistir esas obras y si también van incluidos el servicio educativo que llevan reclamando la comunidad educativa a volgar abundancia de la Escuela Infantil Jeromín desde hace ya meses y que la semana pasada de hecho hicieron un comunicado en el que la emitían en un SOS para salvar la escuela que está tanto a nivel de infraestructura como a nivel de profesores, docentes, incluso equipo no docente en cuadro. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno, voy a contestar primero al señor Muñoz. A ver si le van a la pregunta así, si no se la tendría que dar por escrito con más detalle. Nosotros, como cualquier equipo de gobierno, confiamos en los técnicos municipales que son, ya le digo yo, súper profesionales. Pues, ha tenido un conocimiento y ha tratado con alguno de ellos. Son personas muy, muy formadas y desde luego cuando dan el visto bueno de este tipo, en este tipo de construcciones, pues, es por algo, es por algo y solo un máximo responsable. Todas las escuelas, además, saber, como usted bien ha dicho, no es competencia del ayuntamiento. Pero aún así, nuestros técnicos están obligados a supervisar que no haya, pues, este tipo de anomalías y de sustancias que puedan poner en peligro la salud pública. Yo no sé si había o no había amianto en la discoteca ideal. Desde luego, no, me cuesta mucho creer que los técnicos municipales, conociendo, si lo hubieran conocido, se puede, conociendo que existiera esa sustancia, lo hubieran permitido. Me cuesta muchísimo, muchísimo, hasta el punto que le podría afirmar que ahí no había nada. No alarmen ustedes a la población porque no hay amianto en ninguna escuela municipal nuestra. Si lo hubiera, ya les digo a ustedes que nuestros técnicos lo habrían detectado porque ya son edificaciones bastante antiguas y, bueno, han pasado tiempo y siete como para darnos cuenta. Pero, hombre, que si lo hay. La oralita. La oralita. Pero no toda la oralita tiene amianto. ¿En el caso de Jeromín tiene lo que pasa? No, no, no. Toda la oralita tiene amianto. Hay otra parte que sí, porque eso, por lo visto, fue, no sé, un proceso de producción. Pero que lo dicen los informes técnicos, dicen que no es peligroso, pero que no es. Los técnicos municipales nos dicen a nosotros que no hay amianto. No sé si será verdad o será mentira. De todos modos, debido a este, bueno, a estas suspicacias que se han levantado, me imagino que empezarán a investigar más a fondo por si hubiera o hubiese esto. Fibrocemento, llenamiento. Si esto se detectara, no quepa duda a nadie, a ningún vecino delegado, que el ayuntamiento actuaría en consecuencia. Por supuesto, para guardar la salud pública de todos nosotros. Vamos, esto es evidentísimo. ¿Puedo psicólogo? Sí, si puede, puede, puede. No sé si está atendido ahora. Sí. ¿Ahora? No. A ver, que el edificio ideal contenía amianto lo dice el expediente que obra en poder de urbanismo. Bueno, o sea, yo no, alarmismos, los justos, solo hay que consultar el expediente, que es lo que hemos hecho, nuestra tarea, y es donde vemos que tiene amianto. Que la uralita que hay en el padeo, el padeo de Jeromín contiene amianto, es algo evidente también. Solo se ve, se ve a simple vista. La cuestión es, y en esto estoy de acuerdo con usted, que el amianto, hasta que no se rompe, no es perjudicial para la salud. Eso es cierto. pero a mí me parece que una escuela infantil es un sitio donde sí que corre algún peligro de que se rompa la uralita. Y claro que no queremos ser alarmistas, lo que queremos es que el gobierno municipal se ponga a trabajar para salvaguardar la salud pública. Porque esto, además de la uralita, es algo que os hemos comentado de manera informal en numerosas ocasiones a la Junta de Gobierno. Y no ponéis en marcha. Entonces, para no alarmar a la población lo que hay que hacer es tener las cosas controladas. Y lo que no se puede es reaccionar como se ha reaccionado en el edificio de Ideal diciendo que hemos preguntado a la empresa y que la empresa nos dice que está todo correcto. ¿Esta es la manera de investigar del ayuntamiento? Que sepa usted, señor Martín de la Sierra, que no se ha personado ningún técnico en este edificio. No se ha personado ningún técnico en este edificio. Este ayuntamiento está al albur de lo que quieran hacer las empresas con nosotros y con nosotras. Y esto nos parece algo que tenemos que recriminarle. Pero por el bien de la ciudadanía. No tenemos ninguna animadversión hacia su persona. Queremos que las cosas se hagan bien y con las dosis racionales que tiene que llevar implícitas cualquier gestión municipal. Y ustedes es que saltan todas las barreras. Voy a pasar por alto esta afirmación que ha hecho de que no había amiento en la escuela Jeromín y que tampoco la había en Ideal. Entiendo que es por desconocimiento. La vamos a pasar por alto. Pero es muy grave. Si no lo tiene usted claro no conteste. Conteste por escrito otro día. Contesto lo que me dicen los técnicos. Como usted comprenderá yo no soy especialista como otros de todo. No, no. Yo sé muy poquito pero de lo que sé. Lo que ignoro me cae. Yo le contesto lo que me dicen mis técnicos como lo han contestado siempre. Porque los técnicos son técnicos desde hace mucho tiempo. Y saben y conocen ese problema desde hace mucho tiempo. Es lo que nos cuentan pues usted tiene que creerlos que si hubiese alguna circunstancia alguna anomalía a la que usted hace referencia no le quepa duda que el Ayuntamiento de Leganés tiene capacidad de respuesta suficiente para hacer frente a eso. Usted sabe que lo del edificio de la discoteca ideal pertenecía o la competencia la tenía la Comunidad de Madrid. Usted lo sabe y tenía todos los parabienes técnicos amigos y parabéns. Bien. Señor Delgado lo de la Escuela de Jeromín le digo que vamos a empezar mañana en el ámbito y en la parcela de las obras para rehabilitar las obras. Lo que usted cuenta a continuación pues me imagino que en cuanto que podamos y tengamos presupuesto y tengamos aprobado la RPT que esperamos contar con su apoyo podremos subsanar algunas deficiencias de las que hay y que usted conoce. Mientras que no contemos con la RPT ni con el rechazo a los presupuestos que usted apoya no podremos hacer más. Pero lo que esté en nuestras manos desde luego lo vamos a llevar a cabo. Y una de las cosas que está en nuestras manos son las rehabilitaciones de los edificios. Y bien y me pregunta ¿por qué no ha habido toros? Y me parece muy bien que me haga esa pregunta. Y se la voy a contestar. Se la voy a contestar. Pero antes de contestar me va a permitir que haga una reflexión mínima. Si a mí esto me lo pregunta un vecino que trabaja o apoya los toros en su pueblo pues le veo pues además cargado de razón para que me la haga. Oye ¿por qué no hay toros en San Icasio? Pero que me lo haga usted que un día está en contra de los toros otro día está a favor otro día no sabemos qué pues la verdad es que me descoloca es que no le entiendo no le entiendo salvo que usted está instalado como todo el mundo sabe pues en la pues eso en la confrontación directa contra el equipo de gobierno contra la la inversión personal hacia mí y contra el icono y el odio hacia mí. ¿Bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Así es. Y le voy a explicar. Ya, entro y se lo explico. Mire, nosotros como todos los vecinos de Leganés saben queremos rehabilitar la plaza de toros para espectáculos taurinos simplemente queremos que haya toros en Leganés porque también hay muchos aficionados taurinos y donde mejor que en la plaza de toros hasta aquí esto es decatón esto es vamos lo de perogruyo así de sencillo. Ahora bien nos encontramos con que el concesionario dice yo hago festejos taurinos según el pliego de condiciones y leo el pliego de condiciones el empresario está obligado a organizar festejos taurinos organizar festejos taurinos no todo gratis festejos taurinos y dice el empresario si no hay apoyo de algún sitio voy a organizar festejos taurinos ¿y qué es un festejo taurino? Evidentemente traer a los hermanos Rivera como los trajimos el año pasado que por cierto salió muy bonita esa corrida o a Pablo Hermoso de Mendoza que tuvimos la ocasión muchos vecinos de disfrutarlo eso es un festejo taurino pero y una charlotada es que eso también es un festejo taurino una charlotada una vez cerrada también es un festejo taurino ¿qué es lo que hace el empresario de la plaza de toros? el concesionario pues traer evidentemente lo que menos le pueda costar una vez cerrada pero si no la han traído no trajo nada ¿qué decimos nosotros desde el equipo de gobierno? y esta es una opción política no para traer eso y que vayan 50 personas a la plaza no vamos a negociar y negociamos en negociamos en octubre el festejo taurino que íbamos a hacer y la propuesta fue él yo le dije no vamos a tragar con eso porque eso es indecente él me dijo ¿pero esto es legal? digo sí pero no puede ser vamos a llegar a un acuerdo porque tenemos que negociar porque esto es indecente para el pueblo de Leganés y dijimos me parece bien le propuse ¿por qué no lo hacemos en navidades? y me dijo me parece fantástica la idea y le propuse además debe ser un festejo con fines sociales donde además del precio de la entrada se abarate la entrada aportando pues un kilo de alimentos el que sea y ahí lo dejamos y todo estaba preparado para hacerlo en navidades y de hecho incluso el rumor se filtró por ahí y el rumor se dijo y salió por ahí bueno es que en navidades vamos a hacer una cosa tal así fue ¿con qué nos encontramos nosotros? y en primer lugar el concesionario con que en navidades las ganaderías están cerradas plásticamente con que los toreros aunque no se lo crea la gente los toreros también toman vacaciones y es muy difícil en conclusión se nos hizo muy muy difícil organizar en navidades el festejo taurino ¿cuál es la alternativa? que el festejo taurino se va a celebrar pero ya no va a ser en navidades será en abril marzo o mayo ya lo veremos pero ya parece cuando se tienen que celebrar de todos modos de todos modos yo me congratulo de ver el interés porque me queda un poco claro que ahora el señor delgado sí es un aficionado más de la fiesta taurina me queda clarísimo exijo el cumplimiento de los pliegos y los pliegos hablan de festejo taurino en las fiestas de San Icasio y Virgen de Butarque no cuando le parezca al concesionado le parezca a usted en navidades o el día de los enamorados no los festejos son en las fiestas de San Icasio y en las fiestas de Butarque y habla de festejo taurino y habla de encierros y ni encierros ni festejo taurino y los festejos taurinos porque es una cosa que ha peleado este ayuntamiento y se le ha dado la razón en los tribunales consiste en una lidia consiste en el rejoneo y consiste en recortes no en charlotadas es decir está bien claro y bien definido que es un festejo taurino con lo cual no en daño usted del personal y no venga otra vez a demostrar que lo que está cubriendo el expediente con la concesionaria y que tiene usted un lío muy serio de por qué no ha habido toros en San Icasio y por qué ha organizado usted certámenes como el de Carver o los carnavales a cuenta del uso gratuito de la plaza de toros pero pagando así que no venga ahora con navidades o con el día de los enamorados o con el día de la madre que los festejos taurinos por el trigo de condiciones que rigen la relación de la cubierta con el ayuntamiento de ganés viene bien claro que es organizar festejos taurinos y encierros de manera gratuita como se ha hecho siempre en Deutarque fiestas de Deutarque y en fiestas de San Icasio como se ha hecho en otras ocasiones que quede claro bien el lío lo tiene el ayuntamiento de cara al empresario el empresario ha denunciado al ayuntamiento por los festejos anteriores que se amparaban en lo que dice el señor Delgado y no dice en ningún sitio el pliego de condiciones que los servicios sean gratis si la organización no lo dice ha habido ya una primera sentencia a favor del empresario y nos vamos a encontrar por la plaza de toros con una cosa parecida con el bulevar de Paquita la Llega que nos lo vamos a encontrar ahí camino enseña esa sentencia así está así está enseña esa sentencia así está pero como puede decir esas mentiras enseña la sentencia aquí la traigo aquí la voy a enseñar mañana mismo en el acuerdo al internet no existe esa sentencia al contrario existen sentencias en las que le da la razón en este caso al gobierno del partido popular que fijó los encierros gratuitos y el precio de las tarifas de los toros eso sí que es una sentencia que le dio la razón al ayuntamiento de Leganés y cuando ha secuestrado a los toros al ayuntamiento de Leganés también le han dado la razón al ayuntamiento de Leganés cuando se ha querido secuestrar el festejo a taurino y me dice usted una sentencia que no existe y si no mañana usted me tapa la boca y enseña la sentencia a todos estos vecinos no existe falso ¿alguna pregunta más? señora yo no es una pregunta esa colación de lo que estaba diciendo ahora mismo a mí señor Martín de Asiera me parece una tomadura de pelo lo que usted quiere hacer aquí en esta junta de distrito tanto a los concejales y concejalas que estamos aquí reunidos como a todos los vecinos y vecinas o sea no me puedo creer que usted aficionado a los toros taquillero de las ventas a usted el gestor de la de de la cubierta le diga y le engañe con meterle una corrida de toros en navidades porque a mí me lo podrían hacer porque ni soy aficionada a los toros ni me gusta ni sé cuando se torea ni se deja de torear pero a usted que le cambien esa nicasio por navidades y que luego le digan en navidades que es que las ganaderías están cerradas y que los toreros están de vacaciones me parece una tomadura de pelo o sea lo que está claro es que el pliego no se ha cumplido y yo soy la primera que no es que no quiero que se cumpla sino que desaparezca y que la cubierta sea un espacio cultural y no sea un espacio donde se mate a los animales pero lo que sí que le digo es que nos está tomando el pelo a todos a todos los que estamos aquí presentes y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés porque a mí me podría tomar el pelo el gestor de la cubierta diciéndome que me va a traer los toros en navidades pero a usted aficionado a los toros taquillero de las ventas no creo que le puedan tomar el pelo lo que está haciendo es tomarnos el pelo a nosotros con esas explicaciones que nos está dando a ver a la señora en centros cívicos usted como presidente respondió que por saturación como presidente de la junta y como concejal de cultura por saturación por las elecciones que había habido por saturación de las entidades que solicitan los espacios muchas de ellas sin ser del municipio dijo de manera que se está elaborando informes técnicos para en base a ellos modificar la ordenanza de tasas y o los protocolos de cesión he visto en prensa en este fin de semana que han modificado el protocolo de petición de cesión de espacios entonces entiendo que ya están esos informes a los que usted se comprometió a hacernos llegar a los concejales de la oposición en la junta de distrito de octubre se lo volví a recordar en la diciembre y nos dijo que estaban trabajando los informes que cuando estuvieran nos lo harían llegar entonces como entiendo que ya están pues ruego que nos los hagan llegar a todos los concejales de la corporación para que conozcamos esos informes técnicos en base a los cuales han modificado estos protocolos y lo que hay en ellos conste gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno pues contesto estamos elaborando todavía ¿Todavía? Sí Pues hemos modificado el protocolo Y ya hemos modificado el protocolo Pues es que el encargado de hacer este trabajo ha subido un percance de salud no creo que deba entrar más en detalle No Pero sí, todavía De todos modos lo que tenemos avanzado está a su disposición La Junta de San Micasio está a su disposición Luego todavía nos falta Señora Condés Taquillo de las Mientas y profesor universitario Sí, pero bueno profesor universitario no creo que tenga nada que ver con los toros para que le engañen o no y profesor universitario Las cosas yo sé que usted la ve desde un prisma muy simple pero no son así ya les digo que no son así a veces contratar cualquier cualquier espectáculo por niño que sea es complicado y esto solamente se sabe cuando se gobierna usted no lo va a conocer pero aquí hay compañeros que se han estado gobernando y saben lo que hay y sí poder tonar es mea culpa por aquello claro que sí yo no creaba que iba a ser tan difícil tan difícil contratar festejos taurinos en la realidad no lo creía en verdad no lo creía porque fíjese lo fácil que sería contratar tres becerradas tres becerlas y saca más ahí y cubrir el expediente es así de difícil lo pago yo incluso con mil euros se arregla no, no ese es el problema no ese es el problema el problema es que Leganés necesita además además unos festejos taurinos de nivel esa es la propuesta nuestra de nivel no para cubrir el expediente como se han hecho en otras ocasiones y bueno pues no ha podido ser que vamos a hacer será en lo sucesivo pero en realidad no puede ser nada más nada más bien no sé ¿hace gracia o qué? se nota que usted no la verdad es que gracia no tiene ninguna la verdad es que a mí gracia no tiene ninguna porque está claro de que aquí hay un abuso por su parte a la hora de gestionar este tema intentan engañarnos a todos nosotros no, no, no o sea es un abuso por su parte de eso o sea porque lo que está claro es que no hay dinero para hacer lo de la vía verde que seguramente que sale mucho más barato que cualquiera de las corridas que se contratan en este municipio porque además me parece continuamos sí, sí, continuamos ¿algún ruego? pues sí pues dígame yo me gustaría que se estudiara por parte de esta junta de distrito y de todas el ruego que ha hecho el vocal vecino de que se pueda hacer preguntas por parte de los vecinos y la participación que no sea algo que esté si hay que cambiar el reglamento pues cambiar el reglamento pero creo que tenemos que avanzar hacia una participación ciudadana y no simplemente ajustarnos a esa burocracia que lo único que hacemos es ponerle trabas a los vecinos y vecinas que no se tenga que ser una vez que se levante el pleno de la junta de distrito de San Icasio o de cualquiera de las juntas sino que puedan ser partícipes como cualquiera de nosotros en la junta y si para eso es necesario reformarlo pues reformémoslo y avancemos en la participación pues lo vamos a notar bien ¿algún ruego más? antes de levantar la sesión yo quiero también presentar un ruego y es que ruego a los señores concejales que para el día martes 31 de enero a las 8 de la tarde vamos a hacer una reunión de de la comisión de estudio esta es la comisión que constituimos el otro día para analizar los usos de la zona del recinto ferial del distrito de San Icasio ya tenemos ya tenemos alguna información que podemos trasladar a los señores concejales y y para eso queremos que el martes 31 estemos el mayor número posible de nosotros para que la decisión que tomemos sea lo más consensuada y lo más participada posible ¿aquí? perdón no es en la sala de reuniones donde hicimos donde hicimos la reunión es en la sala de reuniones de la ciudad donde nos reunimos para constituir la comisión pues bien si no hay nada más que tratar ¿se manda con anticipado? la documentación la documentación pues no sé si nos va a dar tiempo ¿sí? en fin pues es operativa la documentación sí, sí, sí ¿se puede? sí, sí lo que tengamos la vamos a matar verán los técnicos como bien sabe bueno pues si no hay nada más que verán muchas gracias y se levanta la sesión ¿sí? ¿sí?